Pues buenas tardes a todos, soy TraxiumSeth, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo En el vídeo de hoy vamos a hablar de los packs cosméticos que van a estar disponibles de lanzamiento con el juego Uno por reserva y otro con acceso al Game Pass Al Game Pass, al Pass de Expansión, ya lo sabéis, que insisto, como siempre, no lo reservéis Por si alguien tiene dudillas y esas cosas Y bueno, recordaros que en principio, bueno, me dijeron a mí que van a estar disponibles en el Game Pass de Xbox para PC Si tienes el juego por el Game Pass, pues tendrás acceso a esos dos DLCs Que bueno, como digo, son cosméticos, su valor es bastante reducido, son puramente cosméticos Y aquí nos dan ejemplos de algunos ropajes que traen Voy a ampliar esto así un poquito para que lo podáis ver un poquito mejor Deciros también que ha abierto un Discord para Cazadores de Logros Estará por la descripción de los vídeos, por si lo queréis ver En fin, vamos allá, primero con las del Sacro Imperio Romano Os aviso que es un poquito breathtaking, ¿vale? Molan bastante, o sea, molan bastante Esto quiere decir que si no tienes el pack del Sacro Imperio Romano Los personajes van a ir desnudos No, tranquilo, no van a ir desnudos Simplemente tendrán ropas un poquito más genéricas, ¿vale? Sin más, o sea, si tienes este pack del Sacro Imperio Romano Pues durante los años en los que esté orientado Pues simplemente les podrán ser estas ropas o se las podrán poner Tú como jugador han dicho que te puedes poner absolutamente la ropa que te dé la gana ¿Vale? Pues personaliza otro bastante Pero la IA siempre va a intentar hacer algo histórico, ¿vale? La IA siempre va a intentar pillar ropa que tenga sentido Dentro del tipo de personaje que es Dentro de la época y dentro de la región en la que está jugando Así que aquí estamos viendo un poco Como digo los del Sacro Imperio Romano Fijaros las caras, tío Es algo como que no se va a ver demasiado, tío Pero, wow, las caras Impresionante Han hecho un trabajazo Lo dije ya en el diario de desarrollo del arte con este juego Pero han hecho un trabajazo Con el tema de los personajes Con el tema visual, el tema de las caras Los labios Fijaros, es increíble, las pecas Creo que se llaman pecas o manchas faciales No sé En fin, vamos con la siguiente Aquí veis cuerpos enteros ¿Vale? Al contrario que En este Laris aquí los personajes tienen patas Y los conjuntos completos pues Molan mucho, ¿no? Molan bastante Obviamente pues Ya que es un DLC así Más cosmético, más de pago y tal Pues tiene que valer la pena Pero bueno Los peinados Las expresiones faciales que ponen Al menos no están con la postura del Velociraptor Que era un poco la que nos molestaba Pero bueno Bastante, bastante chulo Y aquí coronas ¿Vale? Que está por cierto la corona del Sacro Imperio Que está de la derecha del todo Bueno, coronas y cascos, ¿no? La corona del Sacro Imperio Que no sé si es exclusiva del DLC Eso me molestaría un poco Creo que no tendría mucho sentido Esperemos que no sea así Y que el Sacro Imperador Siempre lleve la corona del Sacro Imperio puesta, ¿no? Es lo suyo Esperemos que no sea por dereces Eso es que me parecería bastante, bastante mal Y obviamente motivo de crítica Pero bueno Los personajes masculinos quizá no son tan Agraciados No son tan merecedores de ser observados Pero bueno Igualmente es que las expresiones faciales, ¿eh? De verdad que os animo a echar un vistazo Os dejaré el link a este post en la descripción Os animo a echarle un vistazo en vuestras pantallas A gran resolución y tal Porque Sinceramente Está muy, muy guapo, ¿no? Más ropajes En este caso masculinos Supongo que es Si eres consejero y tal Son muy coloridos, tío Fijaros a este, por ejemplo Con las manos cubiertas Muy, muy colorido Está chulo, tío Está bastante, bastante chulo Me mola Y sin más Porque es como digo Típico DLC Que yo personalmente No pienso comprar Salgo obviamente que digas Wow Es un gran juego Y quiero darle más dinero a Paradox O algo así O que me lo den Obviamente Si me lo dan Pues a caballo regalado No le mires el diente Pero Pero bien, ¿eh? O sea Si os merece la pena O sea Como digo Estos DLCs son como para apoyar extra A Paradox En caso de que No te importe mucho No sé Gastarte el dinero Pero de Ya en plan En la reserva O esperar al Al Game Pass O cualquier cosa así Pues No sé Sin más Este vídeo No quiero polemizar No quiero que volvamos Al tema de los DLCs Simplemente quiero enseñarlos O sea El objetivo de este vídeo Es simplemente enseñar Los packs Cosméticos Y ya está ¿Sabes? O sea A lo que quiero ir Es que Me la suda Si vais a reservar O no el juego Me la suda Si Estáis en contra De estos DLCs O si estáis a favor No sé si me explico O sea No es que me la sube vuestra opinión Sino que Simplemente este vídeo Es para enseñar estos packs ¿Vale? O sea Que nadie se enfade Que nadie se ponga a discutir En la descripción Simplemente Si os gusta Bien Y si no os gusta Pues ya está No lo compréis Nadie Nadie os va a obligar Ni mucho menos Pero bueno Es algo que va a estar ahí en el juego Y que merece la pena Echarle un vistazo Vamos con el siguiente Es el de los Abásidas Creo que el del Sacro Imperio Es el de Reserva Tendría que confirmarlo Ahora uno es el de Reserva Y otro es el que te viene Con el pase de Expansión Pero bueno Vamos con el de los Abásidas Que no lo he visto Y oh my god Como mola Ahora obviamente No es la típica chavala Que Yo voy a decir una barbaridad Yo voy a decir una barbaridad Pero Lo que veis que quizá No son los atendos Más seductores Pero igualmente Son una absoluta pasada Mola mucho Mola Mola mucho Con esta especie de Colgantes Las trenzas Los velos Molan mucho Y son distintivos Tío O sea Son distintivos Es algo Que hay que destacar Que al fin y al cabo Pues todo lo que sea Darle variedad al juego Yo creo que es agradecida Por todos los jugadores El hecho de que Los personajes sean variados La nariz Fijaros en la nariz De este personaje La de este No sé Creo que han hecho Como un gran trabajo En este juego Con los personajes La impresión un poco Que tengo Que al menos En lo visual El juego va a cumplir Esperemos que en lo mecánico También Buah Buah Increíble Vale Este Esta mola muchísimo Esta ropa Este es espectacular Esto es increíble No sé Perdona si me dejo Llevar un poco Pero es que Lo es No O sea Quiero decir Es sorprendente Está bien Es que tienen hasta zapatos Que quizás es lo suyo No No deberíamos Como Poner Más altas las exigencias O sea Que esto es Como debería ser Pero Viviendo de que nunca hemos visto Nada sin un juego de Paradox Creo que esto es más que bienvenido Y Wow Sobre todo que son variados Tío Hay muchos colores Eso me gusta Tío Porque el juego El Crusher Kings 2 Quizás se veía muy No tan barroco como el EU4 Pero a veces sí que un poco Sobrecargado Y este que va a tener una tendencia Como más oscura Por lo que hemos visto Pues todo lo que sea darle Cierto color Sobre todo a los personajes Que tengan vidilla ¿No? Que se note que no son Tipos pues que están De luto ¿No? Lo que voy un poco Pero bien Mola Mola bastante Supongo que ahora vendrán Los de hombres Dios santo Saladino tío Me lo estoy imaginando ya Guay Las barbas ¿Eh? Las barbas en plan La que llevo yo ahora Un poco de terrorista Los turbantes No sé tío Están guapos Como digo No es como que Esto me anime a deciros Que precompréis el juego Ni mucho menos Insisto No lo precompréis Pero a lo que voy es que Si alguien se deja su dinero en esto Probablemente es de los Deleces cosméticos Que más valen la pena De Paradox Siempre Bueno Aunque simplemente son ropas Para personajes Como digo No es que te metan música No es que te metan En fin Sin más Que no quiero volver a entrar En el debate Y finalmente estos Uff Conmigo son personajes ¿Vale? No son unidades No son modelos De unidades De levas Que vayas a ver por ahí Igual los consejeros Varían el modelo Eso me parecería muy loco No creo Pero joder Muy muy chulos tío Como digo Os voy a dejar El enlace En la descripción ¿Vale? Para que lo miréis directamente Además han sacado a Dayo A Dayo Script Está aquí por algún motivo Una Dayo referencia Nos la esperabais en este vídeo Yo tampoco la verdad Yo acabo de verlo En fin Muy muy guapos tío No sé No sé que penséis vosotros Esto me da Bastante esperanza Ya no de cara a decir Hay que comprar estos greces Porque fíjate tú Que guapa están Estos modelos Sino de cara A lo que pueden hacer Con el juego Más adelante Sobre todo A nivel de darle Variedad Al juego En lo visual Como digo Y más tarde Pues quizá De introducir Imaginad Que introducen Una expansión Centrándose en rehacer Totalmente El Imperio Bizantino Y algo más No sé Pero entre otras cosas Que ha dado el Imperio Bizantino Y que además de meterle mecánicas Pues te metan modelos únicos Para el Imperio Bizantino Ropajes únicos Para el Imperio Bizantino Y los veamos aquí Así representados O sea Con ropas distintas Y tal No sé Es como que sería bienvenido Prefiero que No saquen Más DLCs pequeños O sí Vale En plan Este de los abásidas Y este del Sacro Imperio Espero que no saquen mini DLCs Y que esto de las ropas Y tal Lo incluyan en los packs de sabor O en las expansiones Por defecto Pero Pero wow O sea Más allá de De criticar los DLCs cosméticos O no hacerlo Que estéis en vuestro derecho A lo que voy es que Esto como que nos deja un poco Por O nos muestra un poco Lo que pueden hacer Con los personajes Tanto a nivel de expresiones faciales A nivel de vestimentas A nivel de coronas Bien No sé Francamente sorprendido por esto Simplemente Desconocía Que habían enseñado las imágenes O no sé si se han filtrado Que demonios Y Iba a pasar de Hablar nada Sobre los DLCs Pero wow Ya que han salido Y me han parecido así sorprendentes ¿Por qué no? Enseñad ¿No? Así que Nada más chicos Esto es todo por el Vídeo ¿Vale? Hoy seguramente tengáis Dos vídeos O este quizás El segundo Y Sorprendido para bien El vídeo Del arte Miradlo Porque fue un absoluta Es un absoluta pasado Es un absoluta pasado Que están haciendo A nivel artístico Con este juego Y esperemos Y esperemos que no solo Cumpla en lo visual ¿No? Que es a lo que A lo que voy continuamente Nada más chicos Nos vemos en el siguiente Chao Chao A lo que vamos a hacer Es un absoluto